aún está fresca la herida de los terremotos que cimbraron la ciudad de méxico el pasado mes de septiembre donde hubo tantas víctimas por los edificios que colapsaron y esto me hace reflexionar en el evangelio de este día en el cual el señor nos pone la comparación de el hombre prudente que edifica sobre roca y el imprudente que edifica sobre arena cuál es la diferencia simplemente que cuando llega un embate uno se mantiene firme y el otro colapsa y es para ponerse a pensar que esos edificios que colapsaron precisamente se descubrieron muchas irregularidades en su construcción porque algunos eran edificios muy viejos y no se derrumbaron en cambio había otros que no tenían ni tres años de construidos y se vinieron ahora para abajo que será será cuestión de antigüedad o de que aquí la cuestión es que ahí se destapó la cloaca de corrupción que hubo en muchas construcciones que por ahorrar tiempo por agilizar trámites por compadrasgos para dar licencias pues hubo actos de corrupción y con mucha irresponsabilidad se edificó donde no se tenía que reconstruir se ahorraron elementales procesos de seguridad con materiales no apropiados para la construcción etcétera toda esa corrupción hizo que aquello se edificara sobre arena y quienes pagaron las consecuencias los inocentes que vivían en esos edificios y ahí tenemos tristes casos como el de aquel colegio cuyo derrumbe cuya irresponsabilidad costó la vida de decenas de menores y decimos cómo es posible que se te ponerte a considerar todos los que podían afectarse con tu negligencia pues hoy que el señor nos invita a considerar si estamos edificando sobre roca o sobre arena no pienses sólo en ti piensa también a que en aquellos que se derrumbarán contigo si tú edificas sobre arena claro que construir sin cimientos uff pues es más barato es más rápido te ahorras la fatiga pero cuáles serán las consecuencias después ahí si no habrá manera de ahorrarte ni la fatiga ni la pena por no hacer las cosas bien desde el principio y dime sobre qué estás inventando tu vida sobre mentiras sobre deshonestidad sobre trampas sobre la ley del menor esfuerzo irte colando por la vida siempre movido por palancas influencias sin prepararte siempre oculto tras una apariencia falsa eso es edificar sobre arena qué cosa estás edificando hoy que tú sabes que no tendrá un buen final haciéndolo tan irresponsablemente de que no consideras que otros van a pagar las consecuencias de lo que tú hagas y tú y yo hemos conocido tantos casos de esposas padres hijos que tienen que pagar la deuda de uno de sus familiares una deuda que ellos ya no pudieron sacar adelante y que por su irresponsabilidad son otros los que la tienen que pagar arruinándoles también sus vidas tú te das a cualquier vicio a todos los excesos diciendo muy mi vicio muy mi vida bueno pero quienes van a ser los que te van a cuidar cuando estés enfermo gracias a tu irresponsabilidad quienes van a tener que asumir los gastos quienes van a tener que estar al pie de la cama a quienes les va a costar muy cara tu irresponsabilidad a quienes son los que estás poniendo en peligro por andarte metiendo en esos negocios de dinero fácil donde sabes que si te metes ya no hay marcha atrás y donde sabes que no hay mucha esperanza de vida una vez entrando allí ni para ti ni para los que quieres dime tú que pretendes obtener un título pero a base de sobornos de influencias que va a pasar con un paciente a manos de un médico mal preparado que va a pasar el día de mañana si las construcciones las hacen arquitectos ingenieros que no se esfuerzan que no se preparan que no son capaces de lo que hacen qué va a ser del pueblo de dios si llegan a ordenarse sacerdotes mal preparados no fundados sobre una sólida espiritualidad y madurez humana cuántos se derrumban por la irresponsabilidad de uno edificar sobre roca significa edificar sobre la verdad sobre la honestidad aunque ésta sea más lenta pero es algo seguro los que edifican sobre el esfuerzo y la constancia comprobada en el tiempo no con que me emociono un día y si ya edifica sobre roca porque empecé muy bien no no el chiste no es empezar cualquier empieza edifica sobre roca aquel que demuestra que persevera aún en medio del fastidio el cansancio y las dificultades edifica sobre roca quien edifica sobre la fe claro entendiendo fe no como la credulidad de que si yo tengo mucha fe en que dios me va a sacar de cualquier apuro y de que dios me va a hacer el milagro y que todo me va a caer del cielo ese edifica sobre arena mi amigo porque no todo el que dice señor señor entrará en el reino de los cielos ni edifica sobre roca sino el que cumple la voluntad de mi padre dice el señor edificar sobre la roca de la fe significa que tu fe te compromete que tu fe te hace hacer aquello que dios te revela aunque cueste aunque muchos criterios humanos digan otra cosa cuando la fe te mueve a hacer cosas extraordinarias a eso le llamamos edificar sobre la roca de la fe y tu estas aún a tiempo de darte cuenta de que estas edificando sobre arena mira a tu alrededor y dime si aquellos que dices querer se merecen derrumbarse contigo por tu irresponsabilidad tal vez ni siquiera eres tú el que te derrumbas así como los que construyeron esos edificios mal hechos ellos no fueron los que quedaron aplastados sino otros que por su irresponsabilidad fallecieron quienes pueden derrumbarse por tu edificar sobre arena piensa en ellos y pregúntate si quieres que eso suceda si no lo quieres entonces deja atrás la credulidad de pensar que a ti nunca te va a pasar también los que construyeron esos edificios mal hechos nunca pensaron que les iba a caer un terremoto pero esas cosas no avisan es mejor siempre estar preparados y aunque sea más tardado más cansado más difícil edificar sobre roca bien vale la pena porque venga lo que venga nada te derrumbará y además tú serás sostén y protección de aquellos a los que amas que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén